Bueno, y para aterrizar los anuncios y aclarar dudas, estamos aquí en el estudio con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, partamos por la parte macro, ¿cierto? Lo que se anunció hoy día, básicamente, es que hay un pacto fiscal que se divide en dos partes. ¿No puede aclarar cuál va a ser la primera parte? O sea, ¿qué es lo que en concreto se va a hacer ahora y qué se va a dejar para marzo? Bueno, yo creo que hay que decir que tiene varias partes. Porque, ¿cierto?, en esta propuesta de pacto fiscal se ha incorporado el tema del estímulo al crecimiento, ¿cierto? No solamente porque el crecimiento genera mayores ingresos fiscales, sino que porque el crecimiento en sí mismo, ¿cierto?, ayuda a la creación de empleos, a la reactivación de la economía. Por otro lado, también se han incluido alrededor de 20 iniciativas en materia de reforma del Estado. También porque, ¿cierto?, no todo en reforma del Estado libera recursos para poder gastar en otras cosas. Por otro lado, ¿cierto?, queremos que el Estado sea más transparente, que sea más eficiente, que rinda cuentas de lo que hace. Y junto con eso, ¿cierto?, están las propuestas para reducir la evasión y la ilusión. Están, ¿cierto?, la reforma tributaria en materia de renta que se presentaría al Congreso en marzo. Pero todo eso queremos conversarlo desde ya. Ya, pero entonces, solo para aclarar, Ministro, no hay anuncios concretos, digamos, de iniciativas legislativas que vayan a iniciarse y que se vayan a presentar ahora al Congreso. En el fondo, ¿se anuncia que van a haber anuncios? Es el anuncio, el anuncio. Bueno, no diría tan así, porque, ¿cierto?, al momento de separar entre, ¿cierto?, iniciativas para fortalecer el cumplimiento tributario, para las normas tributarias que existen. Y, por otro lado, ¿cierto?, las reformas de impuestos, ¿cierto?, eso desde ya implica una definición bien concreta. Ahora, no es solamente una definición así de genérica. En el caso de las medidas para aumentar el cumplimiento tributario, hay una lista que tiene que ver, ¿cierto?, con, por ejemplo, reducir la informalidad, que tiene que ver con sancionar la evasión, con cerrar resquicios a través de los cuales se elude impuestos. Y hay un detalle bastante importante que lo vamos a ir entregando en los próximos días. Pero eso, lo que queremos es que no sea algo que el gobierno impone o que pone sobre la mesa para que alguien diga sí o no. Muchas de las ideas que están acá, en el pacto fiscal, en las medidas para promover el crecimiento, para reformar el Estado, han surgido del diálogo que hemos tenido con actores económicos y sociales y con actores políticos. Así que queremos que ahora haya una oportunidad para que quienes no participaron en las conversaciones anteriores, por diversas razones, ahora lo puedan hacer. Ministro, evidentemente la discusión del pacto tributario y eventualmente una reforma tributaria que no se anuncia hoy día, está teñido por el caso Convenios. No presentar la reforma tributaria hoy día, por eso le decíamos que es el anuncio de un anuncio o la no presentación de una reforma tributaria. ¿Cuánto está afectado por el caso Convenios? Se lo pregunto porque el Ministro Cordero habla de corrupción, el Contralor habla de corrupción, el Ministro Montes habla de corrupción. Y desde la oposición se le dice, bueno, recaudar más para gastarlo así. ¿Se ha teñido la discusión por esto? Bueno, yo diría que cuando tenemos este tipo de situaciones hay dos cosas que uno debe y puede y debe hacer. Uno es sancionar las conductas irregulares, corruptas o lo que corresponda. Y otra cosa es ver qué normas son necesarias para evitar que eso vuelva a ocurrir en el futuro. ¿Pero está teñida la discusión política por este tema? Yo creo que este es un tema que ha teñido la discusión de todos los temas políticos. Pero lo que tenemos que preguntarnos hoy día es si el hecho de que haya alguien que haya abusado de los recursos públicos significa que tenemos que postergar o castigar a un millón y medio de pensionados que esperan tener un aumento de la pensión garantizada universal o las personas que están en listas de espera en los hospitales o las personas, particularmente mujeres, que necesitan un apoyo cuando se trata de cuidar a los hijos pequeños, a los adultos mayores o a las personas en situación de discapacidad. Entonces, creo que son dos cosas las cuales podemos avanzar en paralelo. ¿Y es esa, en parte, la razón por la cual se decide cambiar de estrategia y dejar la reforma tributaria, que es la parte más polémica, más complicada, para marzo? Se lo pregunto porque el presidente Gabriel Boric, en su cuenta pública, ¿cierto?, del 1 de junio, dijo vamos a insistir con la reforma tributaria en el Senado antes o a más tardar el 31 de julio. Ese plazo se acabó ayer y hoy día lo que se presenta es un pacto fiscal donde esa reforma tributaria ya no se insiste en el Senado, sino que se deja para marzo. ¿Por qué? ¿Qué cambió en este mes y medio, casi dos meses en realidad? Claro, o sea, desde un punto de vista institucional, cuando se rechazó la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, se toquearon dos alternativas. Una alternativa era insistir a través del Senado para, por así decirlo, desde un punto de vista institucional, obligar a la Cámara de Diputados a seguir discutiendo el proyecto. La otra alternativa, ¿cierto?, era esperar un año y presentar una nueva iniciativa. En la cuenta pública del presidente, él habló de, ¿cierto?, de la posibilidad de recurrir a la insistencia a través del Senado, pero desgraciadamente, ¿cierto?, lo que hemos tenido es que ha habido sectores políticos que ni siquiera se han sentado a conversar. Entonces, la verdad es que en esa circunstancia no tiene mucho sentido recurrirse a mecanismos y, bueno, habrá que esperar hasta marzo. Ministro, es un ejercicio de realismo político en el fondo. Hay quienes dicen que es una muestra de debilidad política por parte del gobierno. Es la realidad a la que nos enfrentamos y tenemos que ver cuáles son las alternativas más eficaces. Pero acá lo que se ha planteado no es que esperemos a marzo para recién ahí empezar a pensar qué es lo que queremos hacer. Lo que planteamos es que vayamos trabajando desde ya para que en marzo tengamos un proyecto que pueda avanzar, que pueda aprobarse y pueda generar el financiamiento que necesitamos para estos gastos prioritarios. Ministro, pero en la nota que antecedente entrevista usted escuchaba a los dirigentes de la oposición diciendo que incluso si había medidas anti-ilusión y anti-evasión que se presentaran antes del plazo de un año podrían incluso recurrir al Tribunal Constitucional. Es decir, hay un portazo muy fuerte. Han tenido más de 30 reuniones, pero no todas han dado los frutos esperados. Bueno, hay reuniones que faltaron, ¿cierto? Porque hay sectores políticos que no estuvieron dispuestos a conversar. Pero yo creo que las posibilidades de conversar siempre existen. El gobierno, por supuesto, que no tiene ninguna intención de forzar o proponer alternativas que no son constitucionales. Nosotros, por lo menos en mi caso, siempre me ha tocado discutir muchos temas de inconstitucionalidad en el Congreso, de iniciativas, propuestas parlamentarias que son en realidad de iniciativas exclusivas del Presidente de la República o estos temas, ¿cierto? De qué es lo que pasa cuando se rechaza un proyecto en general. Así que ese no es el tema. El tema es... Sí, pero el proyecto, para responderle, digamos, a la duda o lo que plantean, digamos, desde la oposición, el proyecto que se ha anunciado que es para combatir la evasión y la ilusión y que entiendo que está pensado para el segundo semestre, para octubre, concretamente, no es considerado, porque una parte de la reforma tributaria que fue rechazada en la Cámara de Diputados tenía estas medidas, tenía una parte que es como un tercio de la reforma, eran medidas anti-ilusión y anti-evasión. ¿Eso no hace que presentar un proyecto de ese tipo sea inconstitucional? A ver, primero que nada, ¿cierto?, la propuesta del Gobierno no la han visto los parlamentarios. Así que creo que lo primero que tendríamos que hacer es ver cuál es el proyecto en concreto que se quiere plantear. En segundo lugar, creo que nos tenemos que preguntar si realmente tenemos voluntad de luchar contra la evasión y la ilusión y fortalecer el cumplimiento tributario. Por lo menos nosotros desde el año pasado, desde marzo, hicimos todo un trabajo de diálogo en torno a los temas tributarios en regiones, tuvimos tres meses organizando esos diálogos y lo que a las personas más les irrita en materia tributaria es cuando ven que hay quienes, por los recursos que tienen, pueden contratar equipos de abogados, de contadores, ¿cierto?, para buscar resquicios que les permitan pagar menos impuestos. Cuando al mismo tiempo, ¿cierto?, los ciudadanos comunes y corrientes pagan sus impuestos, pagan el IVA, ¿cierto?, pagan sus contribuciones. Quienes tienen más poder o más recursos, ¿cierto?, tienen la posibilidad de eludir estos impuestos a través del uso de algunos requisitos. Entonces, primero, preguntémonos si queremos hacer algo al respecto, si tenemos la voluntad de que se cumplan con las obligaciones tributarias. Veamos, ¿cierto?, cómo eso lo vinculamos con una administración tributaria que al mismo tiempo, ¿cierto?, también ayude a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones. Y ahí veamos, ¿cierto?, cómo procedemos legislativamente. Pero partamos por lo sustantivo. Después nos preocupamos, ¿cierto?, por el tema del proceso legislativo. Ministro, dentro de las cuentas que el mismo presidente planteado día temprano mañana era la necesidad de contar con 8 mil millones de dólares para financiar algunos de los proyectos y programas que han quedado, de alguna manera, en ascuas. Entre otros, el aumento de la PGU, ni hablar de la condenación del CAE o, si usted quiere, la deuda histórica de los profesores, que mañana van a paro nuevamente y que solo a pagar eso son 14 mil millones de dólares en cálculos que ha hecho con el propio Ministerio de Educación. ¿De dónde se sacan esos 8 mil millones si es que no va a haber todavía reforma tributaria y si eventualmente las medidas anti-ilusión y anti-evasión podrían ser incluso declaradas inconstitucionales, si se presentan en términos parecidos a lo que ya se hizo en la reforma que fue rechazada? Sí, aquí el tema no es una declaración de inconstitucionalidad. El tema es cuál es la oportunidad para discutir un proyecto de ley. Entonces, acá lo que estamos discutiendo es si se puede tramitar un proyecto de ley que tiene algunos elementos en común con un proyecto que se rechazó. Pero, nuevamente, vamos... ¿Perdón, eso significa que en octubre no se presentaría esto? Nuevamente, vamos al fondo de las cosas. Preguntémonos, ¿es justo, es aceptable que haya personas que evaden y que eluden impuestos en Chile? ¿Podemos hacer algo para reducir esa evasión y esa ilusión? ¿Cuáles son las mejores normas para hacerlo? Y luego vemos, ¿cierto?, cómo procedemos legislativamente. Yo creo que no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Es importante discutir las cosas de fondo antes de discutir las cosas de procedimiento. Ministro, hablemos del aumento de impuestos que queda para marzo, pero del que se adelantó, ¿cierto?, algunas cosas hoy día, el mismo presidente. El grueso del aumento de impuestos irá al impuesto a las personas, ¿cierto?, aumentar el impuesto a las personas. ¿Eso significa que el mismo 25% que hoy día paga impuesto a las personas va a pagar más impuestos o significa que se va a aumentar la base imponible? O sea, la cantidad de gente que hoy día no paga impuesto a la renta va a empezar a pagar impuesto a la renta. Gente que hoy día gana, no sé, menos de un millón de pesos, ¿podría entrar a ese tramo y empezar a pagar impuestos? ¿O eso está descartado? Primero que nada, tengamos claro que cuando hablamos de impuesto a la renta, hablamos del régimen tributario que agrava las utilidades de las empresas, en algunos casos de pequeñas empresas, de grandes empresas, y los que agravan los ingresos de las personas, sean ingresos del capital o ingresos del trabajo. Entonces, el panorama tiene muchos más elementos. Me refiero al impuesto a las personas. Claro, es que es importante esa distinción. Porque nosotros hemos sido claros en el sentido de que no pretendemos subir los impuestos a las empresas. Chile tiene una tasa... ¿A las grandes tampoco? De hecho, el gobierno lo que propuso en el proyecto anterior fue reducir la tasa de impuesto de primera categoría, que es el que agrava las utilidades de las empresas. ¿Por qué? Porque en Chile la tasa que agrava estas utilidades es mayor que lo que ocurre en países más desarrollados que nosotros. Y donde realmente está la brecha más grande es en materia de tributación de los ingresos personales. Ahora, dentro de la tributación de ingresos personales, quienes hoy día están exentos son las personas que ganan menos de 770.000 pesos mensuales. Entonces, cuando se habla de ampliar la base del impuesto a la renta personal, quienes hablan de ello están hablando de aplicar impuestos a personas que ganan menos de 770.000 pesos mensuales. Eso entonces está descartado por sus palabras, por lo que veo. La ampliación de la base de tributación. Pues el propósito del gobierno es que paguen más impuestos las personas que más ingresos tienen. Ni siquiera el 25%. ¿Quién es? El 5% que está en la cúpula. Estamos hablando de gente que tiene que ir con ingresos. Se está hablando del ingreso a los superricos, el impuesto a los superricos, se ha descartado como concepto. Sí, así es. Y también se descarta ampliar la base de tributación. Es decir, que paguen impuestos a las personas a aquellos que ganan menos de 770.000 pesos. Es decir, nuevamente, los que están de 770.000 hacia arriba van a ser los que van a aumentar la tributación. Los superricos quedan fuera y los que ganan menos de 770.000 también. Claro, y me parece justo porque sería bien complicado, ¿cierto? Que finalmente se optara por no legislar para agravar la riqueza de las personas de mayor patrimonio y que se compensara eso cobrándole más impuestos a los que ganan menos de 770.000 pesos. Pero se sacó a los superricos como un objetivo de tributación y se levantó como una bandera eficiente que aparentemente los números no dan eso. No es un tema de eficiencia. Nuevamente, tiene que ver, ¿cierto?, con el hecho de que en este proceso de consultas que hemos tenido lo que hemos contratado es que no existe apoyo suficiente para una modificación de ese tipo, por diversas razones. Algunos consideran que estimula la salida de capitales, otros piensan que es injusto grabar el stock de riqueza y no los flujos de ingresos. Hay diversas razones. Entonces, bueno, he preferido concentrarnos en el impuesto a la renta donde, como decía, hay una brecha importante con la recaudación de otros países, o sea, una brecha que es una brecha de 1 a 4. O sea, en Chile, el impuesto a la renta de las personas recauda la cuarta parte como porcentaje del producto de lo que se recauda en países de mayores ingresos. Ya, y ahí usted dice el 5%, digamos, más alto es al que se le va a aumentar el impuesto a la renta de las personas. Quiero preguntarle, porque se nos acaba el tiempo, ministro, pero como una de las prioridades, ¿cierto?, para financiar con el dinero que se recaude, ¿cierto?, con el pacto fiscal, es obviamente las pensiones y concretamente el aumento de la pensión garantizada universal. El hecho de que se deje esta reforma tributaria para marzo significa entonces que no va a haber aumento de la pensión garantizada universal antes de, no sé, el primer semestre del próximo año. Bueno, a ver, pensemos que la reforma previsional lleva nueve meses de discusión en el Congreso y recién se han votado tres artículos en la discusión en particular. Así que a la reforma previsional todavía le quedan varios meses de discusión. Tiempo suficiente para que logremos, ¿cierto?, hacer la convergencia con la reforma tributaria, porque, ¿cierto?, una vez que la reforma tributaria se rechazó en la Cámara de Diputados, quedamos sin financiamiento para el aumento de la pensión garantizada universal y para el costo fiscal del aumento de cotizaciones. Ministro, usted ha insistido que sin reforma tributaria no hay recursos ni para PGU y mucho menos lo va a haber para uno de los compromisos de campaña, que es parte del compromiso del programa de gobierno del presidente Boric, que es la condonación para los deudores del crédito CAE. ¿No hay plata para eso definitivamente? ¿Sin reforma tributaria no hay plata prácticamente para una parte relevante del programa? Sí, aclaremos primero que el tema del CAE nunca ha sido parte de las propuestas para reforma tributaria o pacto fiscal. Pero sí es un compromiso de gobierno. Es un compromiso de gobierno, un compromiso que está en el programa. Y el presidente lo dijo en su cuenta pública. El presidente dijo que sería un tema que se analizaría una vez que se resolviera el tema fiscal. Así que el presidente se comprometió a condonar el crédito coronal del Estado. Ese fue el compromiso del presidente. Lo que estamos hablando ahora es de la secuencia de las cosas. Entonces, lo que establece el presidente es una secuencia. Primero resolvamos los temas que afectan a millones de adultos mayores, de mujeres trabajadoras, etc. Y una vez que tengamos eso claro, podemos abordar los temas de CAE. Pero creo que es importante destacar que en esta propuesta el hecho de incluir ciertos estímulos al crecimiento, el hecho de incluir reforma del Estado, también nos da un canal para generar algunos recursos adicionales. En el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos moviendo todas las palancas, todos los mecanismos para generar más recursos en un contexto de crecimiento del país y de eficiencia del sector público. Entonces, bueno, juntamos muchas cosas que distintos sectores han planteado como aspiraciones, como necesidades del país. Tenemos en materia de reforma del Estado una agenda que es tan importante como la que tuvimos en el 2003. En impulso al crecimiento, tenemos 38 iniciativas para impulsar el crecimiento, la diversificación productiva, la inversión. Entonces, miremos también esos componentes porque ayudan al país y también ayudan a las finanzas públicas y nos permiten complementar estos otros esfuerzos del lado tributario de los que estamos hablando. Bien, pues, Ministro Mario Marcel, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros explicándonos los anuncios de esta jornada y entonces la reforma tributaria para marzo. La reforma de impuestos a la renta para marzo, el tema de cumplimiento tributario lo veremos dentro de las conversaciones que sigamos teniendo. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias, Ministro.